El Guadalajara podría cambiar de televisora para 2019. En Estados Unidos. Del otro lado de la frontera norte, Chivas tiene contrato con la cadena Univisión para la transmisión de sus partidos como local, sin embargo, la competencia pagaría más al rebaño sagrado por ese concepto. Don Jorge Vergara y José Luis Higuera son hombres habituados a buscar la mayor ganancia por el popular equipo rojiblanco y esta oferta les convendría. Nos cuentan que las charlas están avanzadas entre el Guadalajara y Telemundo, pero faltan detalles. Por cierto, parece que Chivas TV ya no da problemas, o de plano nadie lo ve, pues los usuarios ya no se han quejado como cuando ni siquiera se podía ver al equipo por TDN. El año pasado, se presumió a todo dar la llegada del Game Pass, plataforma digital para ver todos los partidos de la NFL en México. Sin embargo, las fallas continúan. Sobre todo en Apple TV y Roku. El Game Pass era una auténtica joya para los aficionados al fútbol americano de nuestro país, dispuestos a pagar 3.600 pesos para sentarse en un sillón todo el domingo y ver a sus equipos favoritos. En las computadoras, tablets y celulares casi no tienen problemas al momento de ver un cotejo, pero la definición o el pequeño tamaño no permiten disfrutarlo. Donde las fallas se mantienen son en el Apple TV y Roku, diapositivos más cómodos de usar para conectarlo en una pantalla. Puras fallas. Pumas no gana en Guadalajara a las Chivas, pero el punto que saca es como una victoria ahora que está reducido a equipo chico, que juega a no ganar, por más insultante que sea. Empate a un gol que le duele al Guadalajara, que añoraba que la goleada del fin de semana pasado a Pachuca, 3-1, fuera el comienzo del renacimiento, no. Con el empate en su casa ante unos pobres felinos, el paso hacia adelante se convirtió en dos para atrás. La clasificación empieza a ser utopía para el campeón vigente. Porque Chivas fue superior de principio a fin, tanto que se convirtió en un monstruo de vanidad que consintió al rival, que se fue arriba en el marcador, pero al final vino la reacción de los de Almeida. Les alcanzó solo para empatar, alargar la hegemonía de no perder ante los universitarios y ya, porque un punto es muy poco para lograr una posible vuelta y entrar a la liguilla.